¡Suscríbete al canal! Mira si vienen por la explicación corta, es porque me embicien mucho con esa cosa, desde que tengo el FL Studio Móvil, pero si vienen por la explicación larga entonces quédense porque les voy a contar la explicación de mi estancamiento. ¿Qué les parece la nueva intro 2024-2025? ¿Tú? ¿Le copiaste al Jezal? Bueno, copiar no, simplemente me inspire en él para hacer esta intro. Te voy a acusar con Jezal de que te copiaste. Jezal, este idiota se copió de ti, debes castigarlo. Mira chamaco miado, la gente puede tomar inspiración para lo que se le dé la gana, hacer y pulir su propio contenido. Más información en el video del tag loco. La leyenda de la puchaina que rapeó un viernes por la noche. Bueno, como ya se habrán dado cuenta desde aquel post que hice en la pestaña de comunidad, no he tenido tiempo para hacer lo que me gusta hacer porque la universidad no es fácil, pero no quiere decir que tengo libretos hechos, pero que por la falta de tiempo no he podido hacer. Ahora, con respecto a Friday Night Funkin'. Si bien fue un juego el cual me salvó las nalgas de dejar el canal muerto y en el que he querido mostrar un proyecto el cual quiero hacer con este juego, no quiere decir que su comunidad sea de las más tóxicas actualmente. Y no solo Friday Night Funkin', también otros proyectos en los que estoy involucrado voluntariamente, uno es un filme del cual si son ois de este canal, sabrán que he subido soundtrack de este, por si no queda más claro en qué proyecto estoy. Y el otro es algo que compartiré tan pronto como los creadores de este, me den permiso para compartirlo por acá, pero les daré una pista para este. ¿Quién de ustedes han visto las películas del Don Blute? Por cierto, finalmente sacaron la nueva semana del juego original y rompió mejor el internet que el Gears 5 del One Piece. Brutal. Bueno, ya de aquí adelanto que la miniserie del Cotex y la precuela del gato que está echando no serán cancelados. Eso lo veremos, maldito come tortazo. Por el trasero te meto un balazo. ¿Qué? ¡Waaaaaah! XDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXDXD. Um, ya sabía que un chiste de esos iba a aparecer por aquí, y encima en un lugar que no es el tuyo, Arly. Um, bueno ya me voy. Nota, Arly murió de camino a su casa, suscríbete no seas ojete. Hay proyectos que sí cancelaré pero de poco a poco sabrán cuáles, y la razón de su cancelación es que la neta no me daría el tiempo suficiente para tenerlos a tiempo. Ya veré con qué compensar esos vídeos cancelados. Por mientras mostraré un proyecto el cual quiero hacer con muchas ganas. Antes de ir de lleno con la serie de Mr. Knots, quiero hacerle su respectiva precuela. Una en la que ocurra antes de los hechos del 18M. Que es básicamente como el 8M pero peor. Así que espérenlo porque estaré dando detalles a futuro. No sabremos cuándo regresaremos o qué haremos para no dejar este canal morir, pero lo que sí haremos es tratar de mejorar. Con esta me despido y nos vemos para el siguiente vídeo, el cual no diré cuándo saldrá, pero de que saldrá, saldrá. Se la lavan con pantene mistilines. Mira wey, solo puedes elegir una. Travesti linda o mu... Travesti. Espérate wey, no me dejaste acabar, ni sabes qué voy a decir. Travesti. ¿Qué pedo contigo wey? Odiaban a Jesús porque decía la verdad. ¿Qué pedo contigo wey? Travesti. Travesti. Por favor. Travesti.